Querida comunidad, quiero saludarlos en este momento tan especial que le toca vivir la humanidad y a nosotros como comunidad. Quiero que sepan que estoy orgulloso del modo en que estamos abordando este desafío que el destino nos ha puesto adelante. Empiezo por lo que siempre hay que hacer cuando uno inicia algo en la vida, y es agradecer. En primer lugar, agradezco a todo el equipo que participó en el proceso de liderazgo de vacunación de nuestros chicos. Casi 800 niños fueron vacunados contra la influenza en este periodo. También los papás que han mostrado una actitud increíble, las mamás, la empatía que han tenido con nuestros profesores, enfermeras, funcionarios. Fantástico. Estuvieron a la altura de las circunstancias. Quiero también unas palabras especiales dedicarle a nuestros morimos. Ustedes están dejando el alma y su profesionalismo para que esto vaya para adelante. Sé que hay muchos de ustedes que están más de 12 horas frente al computador para que nuestros chicos puedan recibir la mejor educación que el Instituto Hebreo puede entregar. También...